Queremos que la Fiscalía investigue y que salga a la luz todo lo que pueda haber detrás de esta actuación del alcalde de Segorbe. Queremos saber cuál era el objetivo o la motivación de hacer una permuta de terrenos que perjudica al pueblo. Además hay que remarcar que el señor Calvo es también tesorero del Partido Popular y es que parece que los problemas con la justicia soñó una cosa inseparable del cargo de tesorero del Partido Popular.